Hace algunos momentos nada más Willy estaba en una estación de GNC, de gas natural comprimido a propósito de lo que cargan muchos automovilistas. Y debido obviamente a la situación económica, al alto costo inclusive del combustible líquido, muchos automovilistas optan por la opción gas, es decir, colocarle nuevamente justamente los tanques de gas a sus vehículos. Uno de cada tres, dice la estadística, que instala por lo menos este sistema en su propio vehículo. Bueno, y con el tema, sigue Willy, estás en un lugar donde instalan, ¿no es cierto?, equipos de gas. Sí, exactamente, estamos en un lugar donde instalan equipos de gas. ¿Por qué? Por lo que decíamos previamente, es mucho el ahorro que hacen si lo comparamos, por ejemplo, mensualmente. 1.800 pesos por mes contra 4.500 pesos por mes. Por ejemplo, por citar un ejemplo, la diferencia entre nafta y gas. Un 40% superior al mismo trimestre del año pasado, si comparamos los primeros tres meses del año, la gente que se anima a instalar GNC, 120% más que en 2017. La gente realmente está considerando esto como una oportunidad. Además, está adherido a ahora 12 o a ahora 18, así que lo que vale, que puede ser cercano a los 45.000 pesos, se puede pagar en 12 y en 18 cuotas. Para hablar sobre este tema, estamos justamente con Alberto Batik, que es director de AvaGas, una empresa donde se instala aire. Bueno, ¿es una oportunidad instalar gas hoy, es conveniente? Sí, buen día, gracias por la visita. Nos encuentran ingresando los autos del día lunes, así que probablemente alguna desprolijidad encontremos en el taller. Pero sí, la verdad que es una oportunidad. El GNC, si bien es una oportunidad hoy, tiene una larga trayectoria en la Argentina. Tiene más de 30 años de desarrollo. Por lo tanto, la Argentina hoy es el país con mayor desarrollo de GNC a nivel mundial. Se le suman algunas variables como la situación económica, programas de financiación, que hacen que esto realmente tenga un éxito importantísimo y lleven a esas cifras de casi el 30% de los vehículos se conviertan a GNC. ¿Me decías algunas cifras de cuánto se ahorran o cuánto conviene instalar gas? Mirá, una cuenta muy rápida, muy básica, entre 2,5 y 3 pesos por kilómetro recorrido. Si un auto circula 20, 25 mil kilómetros por año, podríamos hablar de que tiene un ahorro de 75 mil pesos por año. Pensando que un equipo de gas esté costando entre 40 y 50 mil pesos, tiene un periodo de amortización entre 8 y 9 meses como máximo. Hablábamos a nivel nacional de 500 instalaciones por día, cerca de 15 mil a nivel mensual. ¿Vos recibiste en estos últimos meses mayores solicitudes? Mirá, hoy estaba chequeando esta mañana las cifras del Enargas del mes de agosto y se convirtieron en la Argentina en el mes de agosto poco más que 15 mil vehículos. El mes pasado fue, por la cantidad de días laborables, apenas un poquito más, cerca de 17 mil. Sí, realmente el nivel de consulta se ha multiplicado, yo te diría, por más de 2, ha crecido más de un 100%. ¿Es complicado para el auto la instalación de gas? ¿Es algo simple? Es importante que el usuario sepa que prácticamente todos los vehículos de última generación se pueden convertir a GNC, teniendo en cuenta 3 o 4 cosas que son fundamentales. Mientras tanto, perdón, vemos un auto que le van a hacer la instalación, está preparado para hacerle la instalación. Sí, este es un auto que llegó esta mañana y están presentando los primeros componentes. Al lado, vamos a ver en unos segundos, un auto que ya está convertido. Les decía, 3 o 4 cosas que son importantes. Primero, elegir un taller habilitado. Segundo, elegir un taller habilitado que provea de un equipo de primerísima marca. Y lo más importante, que entienda que el vehículo tiene que estar en perfecto estado de mantenimiento. Un vehículo con 30 o 40 mil kilómetros es un vehículo que está en condiciones aptas para ser convertido. Un vehículo que supera los 120, 140 mil kilómetros, obligatoriamente necesita hacer los servicios correspondientes a ese periodo de vida para no tener ningún inconveniente funcionando con GNC. Te escucha Alberto Batik, Javier, cuando quieras. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Y pregunto algo respecto de lo que usted mencionaba. Ahí estaba tomando nota, ¿no? 75 mil pesos por año de ahorro, para que tiene un consumo, obviamente, elevado en combustible. Y hay muchos que no quieren instalar el sistema de gas porque dicen, bueno, esto me perjudica en el motor. ¿Se ha perfeccionado este tema para evitar justamente que los motores de alguna manera se perjudiquen? Los vehículos que tienen, perdón, los vehículos con tecnología actual de inyección multipunto secuencial se convierten a GNC con un sistema que tiene características muy parecidas al funcionamiento original. O sea que los vehículos a inyección se convierten con un equipo de inyección de GNC. Estos son los que se conocen en el mercado comúnmente como equipos de quinta generación. Estos equipos trabajan en paralelo con el equipo original de inyección de combustible del vehículo. Por lo tanto, si funciona bien a nafta, funciona bien a GNC. En cuanto a la durabilidad, si el vehículo está bien mantenido, podríamos hablar de una durabilidad cercana o en algunos casos mayor a la vida útil del vehículo funcionando a nafta. Claro. Hoy, obviamente muchos particulares lo hacen, los taxistas, ni que hablar, ¿no es cierto? Taxistas, remiseros y demás, ni que hablar. Ahí justamente estamos viendo también otro taxi en el cual están haciendo alguna tarea. A ver, vamos a hacer un repaso. ¿Cuánto cuesta la instalación y depende también el contenido, digamos, las dimensiones del tanque de gas, no? Siempre hay dos elementos que determinan el precio. Uno, la tecnología del equipo, puede ser equipos de tercera generación para convertir vehículos carburados o de inyección muy básica, o de quinta generación, que son para convertir vehículos de última tecnología. Esta es la primera gran división que determina el precio. La segunda gran división es el tamaño del cilindro. Por lo tanto, cuanto más capacidad el usuario quiera, seguramente que el precio es más alto. A ver, ¿podemos hablar algo de precios? A ver cuánto está más o menos en una instalación, en un vehículo mediano. Un vehículo... Un vehículo mediano. Un vehículo estándar con un cilindro de 60 litros que tiene una autonomía equivalente a 15 litros de nafta. Hoy tenemos que estar en 50.000 pesos o 18 cuotas de 3.600, 3.700 pesos por mes. Bien. Y después, ¿cuándo amortiza el valor ese? ¿Cuándo calculan ustedes? Y te comentaba al principio, si hace 2.500, 3.000 kilómetros por mes, la amortización es menor al año, alrededor de 8 meses. Claro, perfecto. Y hoy no hay esas complicaciones que había en un comienzo de las estaciones de gas. Prácticamente hay tantas estaciones de servicio de combustible líquido como de gas en todo el país, ¿no? Sí, pero antes de eso, déjame aclararte. Vos hablas de amortización y en realidad la amortización viene a importar a partir de la inversión inicial. Vos acá tenés los programas de financiamiento que prácticamente el primer pago lo haces a los 30 días de la conversión, por lo tanto ya empezás ahorrando prácticamente sin inversión inicial. O sea que la palabra amortización prácticamente queda de lado y lo que sí es importante es que el ahorro es tal que te permite pagar la cuota y encima generar un ahorro genuino para tu bolsillo. Perfecto. En cuanto a las estaciones, probablemente en Capital Federal hayan disminuido algunas, pero sí, a nivel país hay un volumen cercano a las 2.500 estaciones y con una capacidad para abastecer, yo te diría, el doble del mercado actual que tenemos. ¿Cuánto demoran en la instalación? ¿Cuándo se demora? Si yo entrego el auto, supongamos mañana del lunes, ¿cuándo lo puedo tener y ya hay funcionamiento? Todos los autos que ingresan hoy salen hoy por la tarde. A partir de las 5 de la tarde tenemos implementado un procedimiento que significa la verificación del auto convertido, el ensayo de estanqueidad, luego se prueban fugas, se le asigna una oblea, se va a cargar GNC, viene, se pone a punto y se entrega. El día, el vehículo ingresa entre 7 y media y 8 de la noche, perdón, de la mañana, y se termina retirando entre 5 y 6 de la tarde. Perfecto. Batik, muchísimas gracias, gracias por este contacto con nosotros. Un gusto, los que necesiten, y bueno, si alguno de todos ustedes quiere convertir su auto a GNC, bienvenidos a Abagaz. Muy bien, muy bien. Willy. Sí, Abagaz, San Martín, 6441, la última que me queda, ¿tiene turnos para el día o hay que pedir con anticipación? Bueno, hoy el plazo para instalar, el plazo de turnos está en el orden de una semana, o sea que venimos con una semana vencida. Toda esta semana la tenemos comprometida y ya estamos dando turno para la próxima semana. Bien, aquí entonces Abagaz, San Martín, 6441. Bien, gracias Willy y gracias Alberto, muchísimas gracias también.